muy buenas a todos maníacs bienvenidos soy SIEK a otro nuevo episodio del DLC del escapice y os recuerdo que ya tenemos las bombillas vamos a pillar el cable la pila y vamos a combinarlo buena y ahora que me voy a llevar encima no voy a llevar nada a ver esto que nada más falta que venga y me la líen voy a dejar el clip iremos a colocar las las bombillas en cuanto hagan el recuento bueno a ver coloquemos las bombillas venga richie paul vale perfecto vamos para arriba bombillas vale a ver que me pide ahora joystick de madera vale papel de regalo y cinta adhesiva joystick de madera joystick de madera vale perfecto es cojonudo es cojonudo porque porque lo es simplemente lo es he visto varios joystick de madera que lo tenían mis compañeros en las celdas yo no tengo ninguno porque siempre que lo he visto lo he dejado pero cinta adhesiva no tengo eso es verdad vamos para abajo tenemos que registrar otra vez todas las celdas espera que no me vean los guardias que si no hay un joystick van a tener una cinta adhesiva por favor ya 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 venga vete venga si no te voy a dejar la cara más roja de la de lo que la tienes bueno cinta adhesiva perfecto y ahora cuota diaria debería de hacerla y la voy a hacer voy a mirar acabo de registrar este escritorio nadie tiene cinta de si hay un joystick de madera bueno vamos a hacer la cuota hay ahí hay uno que está inconsciente podría ser que llevas encima voy a mirarle por si las moscas no no jodidos chuparratas a ver vamos a pillar la escobita y vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer recoger caca no 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 aquí dicen la que no he visto ha sido a a rudolf no es el que va adelante bueno vamos a seguir registrando a ver si tenemos suerte y encontramos el joystick de madera que ahora parece que nadie va a tener un joystick de madera ¿He visto a alguien? No, no He visto que ha subido a 7 Uno de los guardias No hay joystick de madera aquí A ver aquí Tampoco hay joystick de madera Uy, uy, uy Ah, bueno, pasa de largo Tampoco hay joystick de madera Tampoco hay joystick de madera Pues vamos mal, ¿eh? Está a 30 No sé si dar una paliza en guardia Y... Ir a mirar Pues me faltan estas, ¿no? Esperad Tampoco Creo que me faltan estas Hostia, ahora no me acuerdo bien No, creo que ya lo he mirado Control de mediodía Bueno, voy a mirar esta Nada, tío Venga, voy a llevar esto Y voy a mirar esta ya Ya que estoy aquí Rápido, 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 rápido Que sería Nada Nada, pues nada Bueno, ahí vamos Voy a intentar pillar Un traje de guardia Y voy a registrar Uf Estoy como para pillar algo Venga, registrar aquí lo toque Si no tendré que hacerme con el puesto de trabajo de juguetetero de esos Juguetero, perdón Cali y Rich, vale ¿Tiene algo este? No tiene nada A ver este Nada Voy a dar una paliza a todos A todos Porque estoy seguro que a algunos de mis compañeros Ese ahí Ya sabía yo Oh, y un destornillador Perra, perra Bueno, me pedía el papel de regalo Este regalo creo que lo dejé aquí Sí Papel de regalo, cinta Y estoy de madera ¿Cómo que no? Ah, no Cinta adhesiva Espero tenerla Uf Vale, pues menos mal que la pillemos La cinta adhesiva, eh Menos mal Menos mal Ahora sí Bueno, vamos a entregar el paquete de regalo Vamos hacia arriba No hay ningún guardia, ¿no? Consejo festivo Mis regalos para ti Vale, ¿y ahora qué? Consejo festivo Ah, vale Me sale la palanca No, ya está ¿Ya está? ¿Ya está? Pues ya está Hecho, Maniacs Ya está Ya está Me ha ido justillo, eh Mira el reno Ya está Vale, pues ya sabemos Hostia Hostia los renos Ahí los renos Los enanos Hostia Mira la que ha formado Vale, pues Ya habéis visto Como nos hemos escapado Continuar Antes de quitar el vídeo Vamos a mirar en Qué posición estoy en el general Tengo curiosidad No, ya los tengo todos hechos Líderes Uf, creo que me ha dejado muy abajo, ¿no? Bueno, el número 11 De momento solo 14 personas Nos lo hemos pasado O sea que no está mal No está mal Así que no me puedo quejar 11 días Algunos han tardado 23 Otros 7 Se puede hacer en menos de 7, eh En 5 Bien buenos se hacen Pues bueno, Maniacs Esto es todo Espero que os haya gustado No os olvidéis de suscribiros En el canal Perdón Y recordad Un saludo Y a cuidarse ¡Gracias!